Hola amigos del arte, hoy vamos a detenernos en una pieza fascinante de Fernando Prieto, titulada Mujer en el baño. Prieto, artista coruñés que desde su infancia mostró una pasión indomable por el arte, nos presenta aquí una obra llena de simbología y misterio. Fernando Prieto es conocido por su capacidad de transformar objetos cotidianos en algo más profundo, algo que transfiere, que trasciende lo inmediato. En este cuadro podemos ver cómo esa técnica brilla a través de su estilo hiperrealista y surrealista a la vez, lo que a primera vista parecen elementos sencillos, manzanas, una prenda de vestir, pronto revelan un significado más poético. El rostro de la mujer emerge sutilmente del fondo, como si estuviera atrapada entre lo material y lo etéreo. El juego entre lo tangible, como las manzanas y la prenda, y lo inmaterial, que representa el rostro en el fondo agrietado, nos transporta a una dimensión onírica. Es casi como si estuviéramos mirando una escena detenida en el tiempo, en medio de un mundo que se desmorona y revela algo mucho más profundo. Las grietas en la pared no son solo texturas, parecen sugerir una fragilidad o una ruptura, tal vez emocional o psicológica. Fernando Prieto juega aquí con esa dualidad entre lo físico y lo emocional, lo visible y lo oculto, lo que hace que el espectador no solo vea, sino que también sienta. Prieto ha expuesto en numerosas instituciones públicas, tanto en España como en Estados Unidos, y su trabajo forma parte de importantes colecciones, tanto públicas como privadas. En Mujer en el baño podemos ver claramente porque su obra ha capturado la atención de tantos coleccionistas. Es una mezcla perfecta de técnica impecable con una profundidad conceptual que siempre te deja pensando. Es una obra que te invita a contemplar y a buscar más allá de lo obvio. Hasta la próxima, amigos del arte.